Vamos a tomar contacto con nuestro móvil, Diego Céparo se encuentra en este momento en el Atlético Echagüe Club donde ayer en el Luis Buta se jugó el primer partido de este 2020 y para Echagüe fue con una sonrisa ante Unión de Santa Fe, ¿no? Diego, qué bien arrancar de esta manera el año. Así es Evangelina, arrancar con el pie derecho siempre es bueno y sobre todo ante un rival tan importante como lo es Unión de Santa Fe en esta zona. Por eso vamos a hablar con Alejandro Sili que ha sido la gran figura sin duda por lo menos en los números, ¿no? Alejandro, la humildad siempre ante todo pero ¿cómo estás? ¿Cómo recibiste esta alegría de comenzar el año con el pie derecho? ¿Cómo estás? Bien, bien porque fue contra un equipo muy duro que juega bien al basque y creo que Echagüe hizo las cosas bien durante los 40 minutos como para cerrar el partido y ganar. En cuanto a lo personal, ¿los puntos lo miraste? ¿Le prestás atención? No, no, la verdad que a mí me gusta ganar y que el equipo entienda los momentos de cada jugador. Parece que ayer pasó, ellos defendieron mucho uno contra uno el poste bajo y bueno, hicimos pagar de ahí. Pero también tenemos que entender que si ahora se empiezan a cerrar o aprovechar los momentos de otros jugadores. Creo que esa lectura nos va a llevar a escalar posiciones y nos va a poner mejor. ¿Cómo va en este proceso, en este torneo largo? ¿Cómo estás viendo al equipo? ¿Cómo estás viendo al plantel? Bien, bien. A ver, laburamos mucho para sacar un par de altibajos que hemos tenido, sobre todo nos cuesta afuera, partidos peleados, perdimos training suplementario y un par más ahí en últimas bolas. Entonces necesitamos empezar a machacar sobre eso y a ganar de visitante. Creo que eso nos pondría hasta mejor psicológicamente y nos haría subir en la tabla, que es lo que buscamos. ¿Es algo más anímico que deportivo? Mirá, hay un combo. Creo que obviamente ya cuando pasó uno, pasó dos, tres, cuatro, contra equipo importante empieza a pesar. Cuando llega un cierre trabado ahí empieza a jugar un poco la psicológica. Pero también hemos cometido errores que llevaron a estar en ese juego cerrado. No nos han permitido defender una bola y ganar un juego. Entonces es un combo de cosas. Pesa un poco, pero tendríamos que estar más atentos a determinadas situaciones deportivas para que visitante necesitase un margen extra. Cuando mirás la tabla, ves a Chavo que está ahí entre los primeros, expectante. ¿Era lo que esperaban a esta altura de la temporada? Yo quiero un equipo que sea duro, que llegue bien a playoff. Ojalá escalemos posiciones y que podamos tener localidad o hasta pasar el primer playoff. Sabemos que es larguísimo y durísimo. Para eso necesitamos ganar afuera y seguir manteniendo o jugando sólido acá en casa. Creo que si la gente ahora se empieza a sentir identificada con este cháue que aguerrido, que defiende, que le pone el corazón. Creo que eso sí, que eso fortalece y acerca a la gente al club. Así que en ese sentido bien, pero tenemos que mejorar varias cosas. De este cháue que vimos ante Unión de Santa Fe, al cháue que vimos en la primera fecha, cuando recién arrancaba la temporada, ¿cuánto ha cambiado, cuánto ha evolucionado? Ha evolucionado. Hemos corregido mucho, sobre todo en defensa. Bajamos bastante el score de los contrincantes y eso nos hace sentir más cómodos a nosotros. Anoche por ahí en ofensiva no tuvimos una noche tan lúcida y ganamos. Entonces, si hubiéramos tenido hasta por ahí mejores porcentajes de libre, de tiro de tres puntos, alguno más de dos, creo que era una brecha de un partido de 15, 20 puntos y cambia la cosa. Un partido que no salieron bien las cosas en ofensiva, hicimos todo bien atrás y ganamos. Entonces, eso es muy importante. Arrancar el año, lo decía hoy, arrancar el año con una alegría. ¿Cuánto pesa esto? No, bien, porque la verdad que, a ver, en el receso, si bien no estuvimos acá en el club, cada uno se llevó su trabajo y a conciencia lo hizo. Eso se vio reflejado ayer en la cancha, en la parte física, donde un día muy pesado se laburó bien. Y bueno, por ahí también para matar la ansiedad, el empezar a ganar en tu casa. Entonces, sirve muchísimo, sirve muchísimo porque tenemos un mes complicado contra rivales muy duros y empezar ganando en casa suma mucho. Si bien son sus responsabilidades, ¿no?, en este periodo donde no estuvieron aquí, pero ¿notás que hay compromiso por parte de todos? Sí, sobre todo. La verdad que es un grupo humano muy comprometido con el laburo, con la institución. No tenemos ningún jugador que se salga de esa senda y si por algún momento se va o algo, el equipo lo trae. Entonces, la verdad que eso está buenísimo. El compromiso con la ciudad, te diría, es fenomenal. ¿Cómo lo notaste a Pividori, que tuvo sus primeros minutos ahí en cancha? Bien, bien. A ver, lo veo ansioso, con ganas de mostrar. Parece que es un chico que tiene mucho talento, que tiene que adaptarse a la categoría, que tiene que conocernos. Nosotros ya hace cuatro o cinco meses que estamos laburando juntos y él se incorporó hace cinco entrenamientos. Entonces, obviamente, para sacar mejor provecho a su juego, nos tiene que conocer y entrenarlo. Bueno, hay poco tiempo, mucho partido encima, entonces va a ser en los juegos. Y bueno, tiene que estar tranquilo. Defensivamente, ayer fue a buscar toda la cancha, robó un par de pelotas importantes. Entonces, creo que es el camino. Él en la actitud está muy bien, así que creo que nos va a aportar. Si viene ahora el partido fuera de casa en Amtron, contanos un poquito, ¿cómo te imaginás? Partido cerrado, me parece que somos equipos bastante parejos. Ellos por ahí son un poco más verticales, más dinámicos. Nosotros tenemos que igualar eso para tener chance. El partido allá se perdió también a últimos 30 segundos. Bueno, ojalá lleguemos a un partido similar. De últimas bolas, un partido cerrado. Si no lo podemos abrir, obviamente, a nuestro favor. Pero si llegamos a un partido así, creo que tenemos chance cierta de ganar. ¿Está bueno esto de no mostrar todas las armas en la fase regular? ¿Guardarse algo para los play-offs? Sí, yo creo que... A ver, si vos sabés por dónde pasa y empezás a atacar, vos llegás a los play-offs con la cabeza por las nubes. O sea, sabiendo qué jugar en determinado momento. Creo que nosotros estamos en ese camino de buscar, buscamos por momento el juego perimetral, por momento el juego interno. Y nos estamos sintiendo cada vez más cómodos. No tenemos solo un planteo y vamos solo con eso. Creo que tenemos distintas variantes, distintas alternativas que nos potencian como equipo. Y acá, imagino, mirás alrededor y ves muchos chicos. Alejandro Sili, el ídolo de los chicos. Puede ser, ¿no? Una vez que dejes el básquet, ¿te imaginás un programa ahí? No, no me veo. Ya tengo la mía que me tortura en casa todos los días y me consume todo lo que tengo para los chicos. Me gusta. Me gusta estar acá en el club, me gusta, pero dejémoslo para otra gente. Vale, muchas gracias. Gracias a ustedes, Chico. Ahí está. Y todo el éxito, por supuesto, para lo que resta de la temporada. Hablando con Alejandro Sili, 25 puntos en la gran victoria de Cháhuay Antuñón de Santa Fe. Dando inicio a este 2020, por supuesto, en la continuidad de la fase regular. Arrancó con una sonrisa, con el pie derecho. Veremos cuál es la suerte que le depara al negro paranaense en lo que resta de la Liga Argentina. Importante, anímicamente este arranque. Muchas gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego.